Más de 12 millones de boletas y de material electoral se recibió en el estado de Michoacán, los cuales serán distribuidos por las 11 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral. Así lo informó David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, quien puntualizó que dentro de los mismos se encuentran actas de cómputo, actas de escrutinio, cartillas para casillas especiales, carteles para resultados preliminares, solo por mencionar algunos. Pero lo que estamos recibiendo el día de hoy no solamente son boletas, también son actas, por ejemplo, actas de escrutinio y cómputo de casilla de la elección presidencial recibimos 13.267, acta de escrutinio y cómputo de casilla para la elección de senadurías, misma cantidad, 13.267, igual cantidad para la elección de diputaciones federales, también se reciben actas de escrutinio y cómputo de casillas especiales, las actas de la jornada electoral, que son 13.395 también, también se reciben carteles de resultados de cómputo distrital, cartel de resultados de votación en casilla, cartel de resultados de votación de la casilla especial, cartel de resultados preliminares de las elecciones de distrito, clasificador de votos de la elección de diputaciones federales, inclusive, por ejemplo, recibimos líquido indeleble, el líquido indeleble recibimos en el Estado un total de 13.379 frascos, sello X para el procedimiento de la casilla 3.321, sello de voto para poner en las listas. El vocal ejecutivo también puntualizó que se mantendrán bajo resguardo de la Guardia Nacional y posteriormente serán dispersados, especificando cómo se realizará este proceso. Sí, una vez que se vayan haciendo los agrupamientos por cada una de las casillas, van a entrar a la bodega electoral, se va a sellar con presencia de representantes de partido, consejeros, vocales de esta junta distrital, como sucede en cada una de ellas, y estarán custodiados, por ejemplo, en este distrito por la Guardia Nacional, que ya se instaló en un espacio que tienen en esta junta. O sea, la custodia es las 24 horas y todos los días hasta que se retiren después de los cómputos distritales. El operativo para que vaya las boletas y documentación electoral, listas nominales, que contiene el paquete de cada una de las casillas, va a salir de estas instalaciones entre el 27 y el 31 de mayo, por conducto de los capacitadores asistentes electorales para ser entregados a cada uno y una de las presidentas o presidentes de las casillas correspondientes a cada uno de los distritos. Fue a punto de las 6.30 de la madrugada de este día, que salió desde el Centro Nacional de Distribución estos paquetes electorales para el Estado de Michoacán, los cuales fueron resguardados por la Guardia Nacional, hasta aquí el Distrito 10, donde están llevando a cabo esta recepción y también conteo. Hay que señalar que de acuerdo a lo informado por el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral aquí en el Estado de Michoacán, David Alejandro Arroyo, una vez que se vayan haciendo los agrupamientos, estarán siendo entregados en la bodega electoral con la presencia de los consejeros del INE, los representantes de partidos y también estarán siendo custodiados en este distrito puntualmente, que es el 10, por la Guardia Nacional. Posteriormente habrá un operativo para que se lleven las boletas y también la documentación electoral, además de las listas nominales que contiene cada paquete, a los presidentes de cada una de las casillas que serán instaladas. Esta actividad se estará realizando entre el 27 y 31 de mayo, para que el próximo 2 de junio se encuentre todo listo para esta fiesta en materia electoral. Con imágenes de mi compañero Ángel Martínez, informó para Noti 13, Laura Ábalos. Gracias. 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 Gracias.